Grupo Cero, Televisión Muy buenos días, Virginia Valdomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Buenos días, Magdalena Salamanca, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Qué emoción estar aquí de nuevo, viernes, como pasan las semanas, Virginia Valdomino. Sí, es verdad, y bueno, menos mal que tenemos este punto de encuentro para realizar estos talleres de psicoanálisis gratuitos para que todo el mundo pueda conocer desde un punto de vista práctico esas pequeñas cosas de su vida cotidiana que parecen tonterías pero que nos afectan, que las sepan interpretar y que las puedan tener en cuenta con la importancia que tienen esas pequeñas cosas. Claro, que no son tan pequeñas porque son parte de la vida diaria y además de cada uno, porque para uno lo que le pasa a uno es muy grande aunque seamos un puntito en el universo. Es muy importante, claro, porque hasta te puede afectar todo tu día haber soñado, por ejemplo, haber tenido un sueño, ahora que estamos hablando de los sueños, y que uno se levante, uy, qué pesadilla que he tenido o qué sueño más raro o qué sueño más maravilloso y se levanta enamorado de aquel novio que le abandonó hace no sé cuántos años pero ha soñado con él y pues como que se renueva ese amor hacia él, ¿no? Digo que los sueños conllevan un sentimiento a veces y te puede afectar. Claro, si uno está en psicoanálisis, los sueños pueden ser una guía, una ayuda para conocerse mejor uno mismo porque la interpretación de los sueños lo que nos trae es el sueño como una realización de deseos del sujeto que lo sueña. Entonces, por muy extravagantes que nos parezcan, por muy ridículos, por muy enrevesados, incluso aunque sea una pesadilla, está hablando de nuestro deseo. Y ya que has nombrado las pesadillas, podríamos hablar un poquito sobre los sueños de angustia, ¿no? Vale. Sí, claro, porque es muy interesante los sueños de angustia. Freud se preguntaba si en los sueños de angustia lo más importante era la angustia o el sueño. Porque parece que los sueños de angustia se dan en personas que ya están angustiadas. O sea, están angustiadas previamente tanto de día como de noche, pero por la noche se manifiesta esa angustia mediante un sueño, mediante una pesadilla, ¿no? Que es la pesadilla esa que cuando va a pasar algo te despiertas, ¿no? En medio de la... Claro. Y claro, porque Freud ya... Y quiere despertarse, ¿no? Digo, quiere despertarse es porque estamos llegando a una construcción dentro de la pesadilla que, si continuara, nos pondría en peligro. Claro. Claro, Freud llega a decir que la angustia realmente es una señal. Es una señal. Es una señal de que... Que nos implica que está pasando algo. Claro, una señal de que si sigue soñando, si se sigue desarrollando el sueño, lo que va a pasar ahí en ese sueño va a ser insoportable. Tan insoportable que es mejor despertar antes. Es decir, no es angustia por lo que se soñó, sino por lo que todavía no se ha llegado a soñar. Claro, es porque nos estamos acercando a una zona de peligro. Entonces, la angustia que aparece y que nos hace despertar nos salva de ese momento de peligro. Claro, claro. Freud lo explica muy bien con un ejemplito que dice es como si en un vecindario hay un vigilante, ¿no? Y el vigilante, que es el sueño, que normalmente el sueño es el guardián del reposo, ahora hablaremos de eso, pero lo que hace es que permanezcamos dormidos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que a veces el vigilante, si llegan los ladrones, va a intentar el solo despejar el vecindario de los ladrones, pero hay veces que los ladrones entran tan, tan, tan profundamente en el vecindario que están a punto de entrar en las casas y entonces el vigilante lo que hace es despertar a los vecinos, tocar la alarma, tin, 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 para que los vecinos se despierten y poder echar entre todos a los ladrones, ¿no? Pues algo así es el sueño de angustia. La angustia te despierta porque los ladrones están muy cerca. Claro, porque antes has señalado una cosa que es importante, porque el sueño trabaja para dos deseos, ¿no? Para el deseo, bueno, para ese, como esa realización de deseos que es el deseo sexual infantil reprimido y también trabaja para el deseo de dormir, para mantener al sujeto, claro, para mantener al sujeto dormido, para que pueda dormir. O sea, el sueño se produce para que podamos dormir porque si no nuestro aparato psíquico, o sea, el inconsciente sigue funcionando por la noche y si no durmiéramos, no podríamos descansar y seríamos, bueno, moriríamos. El que no duerme termina muriendo. Claro, qué interesante porque el sueño en realidad es un prototipo, es una muestra de cómo funciona el aparato psíquico para todo, ¿no? Pues siempre tiene que haber como una especie de acuerdo entre las dos partes en las que está dividida nuestro aparato psíquico. El inconsciente siempre estaría funcionando, siempre estaría haciendo, realizando sus deseos, siempre estaría transformando, ¿no? Porque no para. Manifestándose, además. Manifestándose, claro. Siempre se manifiesta de alguna forma. No para porque es el motor de la vida, el inconsciente. Es como la pila, la energía, ¿no? Pero, claro, por otra parte está la parte consciente de la personalidad, que es de la que somos conscientes todos, ¿no? Y esta tiene otros criterios, se rige por el principio de realidad, se rige por otras cosas. Entonces, siempre todo lo que pasa en nuestra mente, en nuestro aparato psíquico, es un resultado de esas dos personalidades que se tienen que poner de acuerdo. Que se combina. Y el sueño es una buena muestra. Se tienen que combinar. Claro. Se tienen que combinar. Y el sueño es una buena muestra, como tú decías, tiene que atender a la realización del deseo inconsciente, pero también cumplir con los criterios de la conciencia y del precociente, del yo. Que el deseo del yo es dormir, es descansar. Entonces, claro, qué buen ejemplo, ¿no? La verdad que maravilloso como Freud, qué ocurrencia, ¿no? De trabajar con el sueño. Bueno, qué ocurrencia, o se lo fue poniendo la ciencia en el camino, ¿no? Claro, porque esta cuestión de que somos únicos y dobles, ¿no? Sí. Es esto, precisamente. Tenemos una parte consciente y una parte inconsciente que conviven y que tienen que relacionarse, se relacionan. No solamente entre ellas, también. Luego aparecen otros personajes, digamos, con los cuales hay que convivir, ¿no? Porque, por ejemplo, en la segunda tópica Freud incluye el yo, el ello y el superyo, ¿no? Y la realidad, que ya estaba incluida en la primera tópica, ¿no? En el inconsciente, precociente de la realidad, ¿no? Pero todos ellos tienen que aprender a relacionarse para conseguir una estabilidad psíquica, que la estabilidad psíquica, digamos, que es aceptar todas las fuentes, ¿no? Aceptar de dónde vienen todos esos impulsos, tanto de la realidad como del inconsciente, como las exigencias del superyo, como ese yo ahí intermediando entre todos. Entonces, es una combinación altamente compleja, ¿no? Digo, es como un Fórmula 1. Todas las piezas tienen que funcionar a la perfección para que el Fórmula 1 tenga la respuesta que todo el mundo espera de ese coche, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a veces uno va en un... En vez de en un Fórmula 1, en el 600, en el dos caballos que se le cae por ahí el espejo retrovisor, ¿no? Claro, digo... Pero el aparato... Claro, sí, la complejidad del aparato está preparado para ser un Fórmula 1 si uno lo entrena, lo trabaja, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero es cierto que a veces, pues eso, o estoy demasiado del superyo y me creo un Roll Roy cuando no lo soy. O me creo del lado del ello, que es todo furia, todo furia, todo pulsión, todo, ¿no? Todo, pero sin límites, ¿no? Claro. Entonces, digo, que sí que es cierto que hay que aprender a manejarse con cada una de las instancias que nos ocupan, porque es que todos tenemos contradicciones, todos tenemos ambivalencias, todos tenemos rechazos, todos tenemos ilusiones, sueños, fantasías, deseos, ¿no? Todo el mundo padece de los sentimientos de alguna forma, ¿no? Comunes. Claro, lo que pasa es que también hay que aprender a renunciar a algunos. Claro, es que la complejidad está genial, ¿no? Porque cuando decimos que somos complejos, la gente dice que somos complejos, pero complejos en el sentido de eso, de complejidad, ¿no? De formado por distintas piezas en el aparato y que tienen que encajar y tienen que funcionar bien. Claro, cuando uno se psicoanaliza, que nosotros insistimos en eso, porque es que es la técnica y es el método para trabajar ese aparato psíquico complejo, las piezas como que están bien engrasadas, como que a veces una se venena, pero rápidamente al estar en análisis otra vez vuelve todo a encajar, porque como tú dices, obviamente, claro que todo sujeto humano padece de contradicciones, de ilusiones, de autoengaños, pero claro, cuando uno va y se mira en el espejo del psicoanálisis, lo ve, pero cuando no va, vive confiado en que eso que piensa es verdad, es absolutamente, o sea, vive como con la confianza de que esa es la realidad cuando no es la realidad, es su realidad y bastante deformada porque todos tenemos una realidad psíquica que no coincide con la realidad real, esa es... No permitimos que nada nos penetre, que no haya nada que nos impacte, cuando realmente el aparato está en constante recepción, tanto del interior como del exterior, o sea, todo el rato está recibiendo información, todo el rato tiene que aprender a gestionar esa información, Sí, pero muy fragmentada, porque la información que recibimos tanto del mundo exterior como del mundo interior, lo que llega ya a nuestra conciencia de percepción es nada, una cosita ínfima en comparación de todo lo que es el mundo exterior y el mundo interior, que es absolutamente incognoscible y desconocido para nosotros, entonces lo que nos llega es engañoso, ya es parcial, como por ejemplo los sueños, lo que nos llega de los sueños es que el sueño recordado y contado es una parcialidad, está deformado, es como si nos mirásemos en un espejo de esos que te deforma todo, es un reflejo. Eso que nos pasa con los sueños nos pasa también con las relaciones, lo que yo percibo del otro, lo que yo pienso del otro, lo que yo he construido del otro, tiene más que ver conmigo que con el otro. Exactamente. Es que... Ay, Dios mío. Qué lindo sería que todo el mundo se psicoanalizara. Qué lindo, sí. Porque claro, todo lo que tú decías, recibimos, estamos abiertos, pero también estamos bastante cerrados. Es que esa es también otra contradicción del aparato, porque para recibir uno tiene que poner su energía en eso, es decir, tiene que querer. Tiene que poner... Además, es como que culturalmente, educativamente, nos enseñan a estar cerrados, como a protegernos, como a defendernos. Como volver a un estado narcisista. Claro, a mantenernos en una rigidez. Tú, tu personalidad, que nadie te perturbe, que nadie pueda manipularte. ¿No? Pensamos además que lo que hace el otro con uno es una manipulación. Nadie te puede manipular si tú no te quieres, no te dejas. ¿No? Claro. Digo, por eso que la permeabilidad, que esa movilidad, esa flexibilidad en uno es tan sana. Claro, digo, el otro día me pasó, ¿no? Me rompí una uña que está muy dura, tengo las uñas muy duras y me la rompí por aquí. ¿No? Digo, si estuvieran más blanditas me lo hubiese roto mejor, ¿no? De alguna forma. Digo que es como cuanto más duro estás, más grave es el impacto. Claro. Muchas veces, ¿no? Escuchamos que si cuando, bueno, yo lo escuché una vez, no sé si es tan real o no, de un caso de una persona que se tiró por la ventana y estaba borracho, entonces no se hizo mucho, porque estaba como flojo, ¿no? No puso resistencia, pero si opones resistencia el impacto es mucho mayor, ¿no? Ah, no sé. Digo que, que yo pienso que la rigidez y la falta de flexibilidad en las relaciones personales genera mucho daño, mucho daño. Claro, porque vas imponiendo, ¿no? Tu realidad, tu forma de ver las cosas cuando... Una verdad. Como decimos, esa no es, esa no es la realidad, no es la verdad. Ahora estamos viendo casos, por ejemplo, en televisión, de algunos artistas, negacionistas, con el tema del virus, ¿no? Y rápidamente salta las alarmas, todo el mundo dice, está loco, ¿no? Porque se ve que es una falsa realidad que se está tratando de imponer sobre la realidad, negando la realidad y dice, ¿no? Va con su deseo, ¿cómo le gustaría a él o ella que fuese la realidad? Pero eso no es. Entonces se rompen, se acaban rompiendo psíquicamente, ¿no? En el sentido de que acaban desconectando de la realidad, que en el sueño también pasa eso, ¿no? Pero es un producto saludable, el sueño, pero también hacemos eso cuando dormimos. Desconectamos de la realidad, bajamos las persianas, apagamos la luz, eliminamos cualquier estímulo para poder dormir, pero ahí, cuando estamos dormidos, no nos podemos mover porque están cerradas las puertas de la motilidad, etcétera. Entonces es cuando se... Esa vida psíquica interior se proyecta y hace un producto alucinatorio, ¿no? Una película que es el sueño. Es una alucinación, tanto como la que alucina al psicótico, pero uno está durmiendo y dice, sabe que está durmiendo, no es una locura. Pero que en estos casos que dices que están negando la realidad, crean una alucinación, realmente. Claro, un delirio, que es como... Claro, exactamente, digo, están... Crean una realidad paralela, que justifican con argumentos sólidos, porque es muy fácil, ¿no? Para uno crear una argumentación que sostenga la realidad que yo quiero que se sostenga, ¿no? Claro, el delirio... Claro, tomo lo que yo quiero, ¿no? No tengo ningún impedimento de la realidad. Como no hay realidad, tomo la... Creo la que yo voy construyendo para justificar mi deseo, ¿no? Claro, y la gente dice, algo de verdad tiene, claro, algo de la realidad toma para el delirio, ¿no? Es todo... Siempre toma un núcleo. Sí. Claro. Claro. la palabra coronavirus, ¿no? Claro, ya está, toma eso, bueno, pues ya va montando sobre eso, pero ya... Sí, pero claro, qué interesante. No sé, que podrían ser escritores, ¿no? Bueno, si se psicoanalizaran con eso, podrían hacer otras muchas cosas, ¿no? Llevárselo hacia su carrera, artística, pero claro... No cualquier persona puede llegar a un delirio, ¿no? No cualquier persona puede llegar a la construcción, digo, normalmente uno sueña, uno fantasea, uno no sé qué, ¿no? Que la construcción de un delirio, que no hay... que no hay una predisposición temporal, digamos, dentro de una persona que enferma, ni hay un... no hay un condicionante familiar, hereditario, hereditario, no. Es una construcción que se va haciendo y que es un trabajazo, que no es fácil la construcción de una patología, en ningún caso. Es una cuestión de cantidad, ya cuando uno se ve un poco neurótico, ya se ve cosas... Si sigue por ese camino y trabajando, y trabajando para la neurosis, alimentando la neurosis, alimentando la neurosis, cantidad, 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 al final el límite entre la neurosis y la psicosis es muy delgadito, o sea que se... Pero claro, pero son años de trabajo en esa dirección porque si uno se nota raro, pues también puede acudir antes a un profesional, es decir, no todo el mundo va a formar de psicosis porque hay gente que antes de eso pone un tratamiento, pone un remedio o hace algo, ¿no? Pero es que hay personas que se ve ya que van mal encaminados y además la gente a su alrededor dice, este chico no va bien, esta chica no va bien, no está bien, pero se niegan y siguen y siguen y siguen. Es para seguir negando algo de lo que no quieren saber y que prefieren volverse locos antes de aceptar que esto está generando muchas transformaciones en todos, incluso hay gente que se muere, imagínate si hay transformaciones. Ya, me parece que van tres millones de personas en el mundo, algo así, ¿no? Y vamos al final del estado de alarma ahora, qué llamativo, ¿no? Digo, aunque ya no estemos dentro de los talleres de la pandemia, no podemos dejar de hablar de ella porque estamos en pandemia. Psicología del día a día. Claro, del día a día, ¿no? Porque sí, estamos afectados por esa realidad, por supuesto, vivimos en esa realidad, entonces siguen estando las medidas de precaución, el cuidado que tenemos que tomar y eso está, ya lo hemos incluido, ¿no? En nuestra vida, los que lo hemos aceptado, los que no estás todavía, pero ya lo hemos incluido, entonces forma parte de nuestra vida y hasta, ¿no? A ver, hasta nuestros sueños debe de expresarse de alguna manera. Aunque nos provoque angustia, aunque tengamos, ¿no? Digo, cualquier cosa hay que aceptar la realidad y la mejor manera de aceptar la realidad si uno tiene cualquier padecimiento, pues es empezar un tratamiento psicoanalítico. Claro, porque además aceptar la realidad va terminando con la angustia, es que claro, cuando uno... Con la angustia. Digo, claro, porque es como una solución también a la angustia cuando ya se convierte en un síntoma, ¿no? Que decíamos que los sueños de angustia es porque la persona está angustiada, también si uno tiene muchas pesadillas, muchos sueños de angustia, puede tomar ese mensaje, ¿no? Puede escuchar a su inconsciente y pensar, oye, pues aquí hay algo de lo que tengo que hablar, ¿no? Estoy angustiado, mejor hablar de esto, saber de qué se trata, quedarme tranquilo, porque por hablar de ello no va a pasar nada, todo lo contrario, te vas a quedar más tranquilo y las cosas se van a ir arreglando de otro modo porque no hablar de eso, no hablar, dejar las cosas así tapadas, taponadas, es lo que va haciendo que esa angustia al final se sienta en el cuerpo, se sienta la taquicardia, el ahogo, pero es por no haberle puesto palabras, ¿no? Por no haber ido abriendo ese camino de las palabras porque el ser humano somos tan complejos, esa complejidad que tenemos en nuestro aparato psíquico es porque hablamos y a veces nos negamos a eso, nos negamos al hecho de ser humanos, de ser hablantes y que necesitamos hablar de nuestros problemas, de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestro día a día, de cómo nos tomamos las cosas, cómo las padecemos, cómo nos afectan, eso es el ser humano, cuando uno no habla es como si estuviera negando su humanidad. Claro, exacto, somos animales, claro, un animal que no hablo, una piedra, una piedra, una cosa dura, ¿no? Sí, 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 una cosa dura. Que en el fondo, en el fondo, 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 entonces hay una piedrita que a lo mejor no se transforma nunca, pero bueno, por lo menos ir hablando, ¿no? Un poquito más blandito todo lo alrededor. A adornar un poquito el resto, ¿no? Claro, a lo mejor es esa piedra de tanto pulirla, pulirla, que vas haciendo un diamante, ¿no? Claro, exactamente, aparte una de las piedras más duras, ¿no? bueno, que si quiere dejar de ser una piedra cualquier y convertirse en un diamante. En una piedra preciosa. Aquí estamos. No, 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 ando pasito a pasito a pasito. que también hay que normalizar las cosas que nos pasan, que la angustia, que los sueños, que los lapsos, que los olvidos son humanos. que aprendamos a conocernos, ¿no? Porque también todo perfecto, Virginia, la perfección no existe, claro. Es una imperfección, la imperfección es maravillosa, ¿no? Cuanto más se tolera, menos te afecta. Y mejor te salen las cosas, ¿no? Claro, por eso menos te afecta la imperfección, más, más cerca de conseguir las cosas como las quieres, estás. Claro. Bueno, por eso, digo, aquí estamos como cada viernes, tenemos, les vamos a pasar nuestras páginas web, aquí, por aquí debajo, y el teléfono de la escuela también, por si alguien quiere empezar un tratamiento psicoanalítico o empezar su formación en psicoanálisis, ya sea con la ambición o con el deseo de ser psicoanalista o simplemente para leer la obra de Freud que es maravillosa y que recomendamos siempre una lectura grupal porque solo se puede muy poquito. Claro, y así, leyendo la obra de Simon Freud, uno se entera de ese otro mundo que es el mundo psíquico y el mundo de lo inconsciente que nos afecta a todos y que determina nuestra vida, nuestros sueños, las cosas que nos pasan, entonces, hay un seminario de introducción al psicoanálisis del que Magdalena y yo somos profesoras que está genial porque es una aproximación para todas las personas que por primera vez se quieren acercar al psicoanálisis que no han estudiado previamente pero que vamos viendo toda la obra con un detenimiento que veréis cómo os vais a hacer vais a enteraros de todo de todo eso que antes desconocías. Así que os animamos a todos los que queráis estudiar a Freud y leer a Freud. Bueno, como todos los viernes un placer estar con todos ustedes, un placer estar contigo Virginia Valdominos y aquí seguimos la semana que viene hablando de psicología del día a día que a lo mejor seguimos hablando de los sueños porque es un tema los sueños típicos que son muy curiosos podemos hablar de los sueños típicos pues nada nos vemos la semana que viene para todos y hasta la semana que viene adiós. Chao, gracias, gracias. Chao, chao.